Hola, mi nombre es Lorna Cárcamo, soy de la provincia del Chubut, de Comodoro, Rivadavia. Vengo en representación de la Escuela Secundaria de Educación Técnico Profesional, número 704, Biología Marina. Mi rol es de director y estoy junto a otros compañeros participando de esta capacitación en Carolina del Norte para Educación Técnica. Desde este lugar, que me tocó hoy participar, la idea es poder estos conocimientos adquiridos, transmitirlos o ver en qué proyectos podemos implementar en la escuela. Yo me llevo esta idea del liderazgo y del rol del director frente a esta actitud que debemos tomar y en mi caso la idea es trabajar con los adolescentes para construir esta idea de jóvenes líderes. Eso es para todos.